Bueno, listo, ya para comenzar. Perfecto, pues antes que nada, bienvenidos a todos, todos los que están aquí están porque son emprendedores, porque están haciendo de esto su negocio y porque les interesa y nos interesa a todos saber cómo podemos llevarlo hasta la cima. ¿Cómo podemos ganarnos esos cheques en dólares? ¿Cómo podemos ganarnos esos títulos? ¿Cómo podemos hacer crecer a nuestro equipo y tener un equipo ganador? Yo creo que no hay nadie aquí que solamente venga de curioso. Yo creo que todos aquí realmente queremos escuchar y tomar nota de lo que Dani tiene que decirnos y armamos una serie de preguntas, Jackie y yo, obviamente todas enfocadas a lo que es el reclutamiento y algún otro tema relacionado con eso. Entonces, pues si quieren, comenzamos. Ya aquí yo creo que empiezas tú con la primera pregunta y luego yo me sigo con la segunda, ¿va? Perfecto. Mi Dani, me dicen, ¿qué forma de reclutar prefieres? ¿En frío o con tu mercado caliente? ¿A quién prospectas? En Facebook. Estás en silencio, Dani. Perdón, sí, es cierto. Hola, hola. Me preguntaba sobre el reclutamiento. ¿Qué prefiero yo más? ¿El reclutamiento en frío te refieres como al reclutamiento en la calle o algo así? Sí. O el reclutamiento, este, ¿cómo, cómo te refieres? No entiendo esa parte. Pues reclutamiento en frío, sí, puede ser, por ejemplo, en la calle o con gente totalmente desconocida, no necesariamente en la calle, pero gente, por ejemplo, ahorita estamos, no sé, comiendo y que se te venga una mesera y oye, mira, te platico. Eso nosotros lo consideramos como en frío, gente totalmente desconocida. Ok, ok. Pues yo creo que no es cosa como de que yo prefiera algo. O sea, haz de cuenta que, pues obviamente si tienes, si tienes una meta, por ejemplo, ahorita ya me estoy poniendo la meta de que estoy queriendo tener, tener 10 invitados por catálogo, 10 invitados directos por catálogo, ¿no? Esa meta me la acabo de poner, ¿no? Entonces, ahora sí que yo, pues me voy por la estadística, ¿no? La estadística, pues es de que de cada 10 personas que tú les hables, hables del negocio con 10 personas al día, pues el resultado va a ser que una persona va a entrar, ¿no? Entonces yo, si no sé, mi meta es 10, por ejemplo, pues yo sé que tengo que invitar a, no sé, de a 70, 80 personas, pero pues yo sé que puedo venir por todos lados, ¿no? O sea, yo uso las redes sociales, este, uso Instagram, Facebook, TikTok, este, utilizo también eso que hablas tú del reclutamiento en frío, este, la verdad no se me da mucho esa parte, pero sé que es importante también hacerlo, ¿no? Sé que es muy importante también hacerla. Antes la hacía con más, con más frecuencia, esa parte del reclutamiento en frío, este, porque andaba más tiempo así como que en la calle, ¿no? Pero a raíz de que, de que empieza esa parte de la pandemia, este, nosotros sí nos aislamos, pero más que nada porque empezamos a digitalizar el negocio, ¿no? Nosotros empezamos a digitalizar el negocio y lo estamos haciendo prácticamente desde, desde nuestras, desde nuestra casa, con nuestros celulares, ¿no? Entonces, esa parte del reclutamiento en frío, pues sí me bajó mucho, ¿no? Pero yo me llego a encontrar gente, vuelvo a ser amigos, este, yo fíjate que soy una persona muy, este, muy sociable, ¿no? Este, por ejemplo, apenas fui a la Ciudad de México y, este, y me encontré que, que pues había personas, ¿no? Aquí está el Berlí, mi perro, pues se escuchan unos ladridos, este, pero me pasaba mucho eso, ¿no? Apenas salimos a, a la Ciudad de México y conocimos a, a, a ciertas personas, ¿no? Así en, en, en lugares que, que pues preguntando recomendaciones y, y pues simplemente tratábamos de hacer preguntas y las personas nos contestaban, ¿no? Entonces, este, no trajimos muchos contactos, hay algunos que ya invité, hay otros que son en mi lista de contactos, Pero tú soy sincero, yo opto más por la parte de reclutamiento, este, por redes sociales, ojo, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo que es, es, este, lo que hay que hacer, yo digo que es lo que a mí me está funcionando más, ¿no? Las redes sociales, 100%, pero pues de un porcentaje, no sé, de, de un 100% de gente que invito, este, no sé, el, un 80% viene de redes sociales, ¿sale? ¿Eh? Ok. Oye, tengo gente, gente igual que, sí, sí, sí. No, no, está bien. Es que me saltó una parte, este, mucha gente de aquí ya te conoce, pero otros todavía no. ¿Nos puedes platicar antes que nada en qué nivel estás? ¿Cuántos días? ¿Cómo comenzaste? Todo esto, por favor. Claro, 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 claro. Sí, claro que sí. Bueno, antes de, de, pues de seguir con las, las preguntas, no me presenté. Mi nombre es Daniel Vázquez, pues tengo ya 20, 26 años. Acabo de cumplir la semana pasada. Entré a mis 21 años a este negocio, entré a mis 21 años. Yo estaba estudiando una carrera, estudié administración de empresa y, pues en esta carrera, pues básicamente me entrenaron para, para trabajar para, para alguien, este, para ser empleado de una empresa. Este, pero también me dieron conocimientos básicos para poder, este, dirigir una empresa, ¿no? O, o mantener un negocio. Entonces, mi tirada nunca fue ser empleado. Para ser sinceros, este, pues siempre fui de los más rebeldes, este, de los que andaban de fiesta, de los que salían, este, siempre a organizar la fiesta, este, llevaba malas calificaciones. De, de hecho, yo ya estaba emprendiendo cuando yo estaba en la universidad. Yo ya tenía algunos, algunos negocios. Era muy guisnero. Era un chavo muy guisnero. Y, este, me gustaba el dinero, me gustaba comprar mis cosas. Me gustaba la buena vida. Yo siempre lo he dicho, siempre me gustó la buena vida. Este, y, pues siempre andaba haciendo, generando activos, ¿no? Siempre andaba generando como que, este, de dónde podía sacar un poco. Este, y, pues de repente, ya cuando estaba por terminar la carrera, estaba en el octavo semestre, este, este, pues se acerca conmigo un amigo y me dice, ¿sabes qué? Acabamos de emprender un negocio. Venimos de, eh, pues es mi vecino, de hecho. Tom, Tom es mi vecino. Este, y, pues él me había, me había invitado primeramente, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué? Estoy emprendiendo un negocio. Así, así. Yo decido inscribirme. Yo me registro. Eh, en ese momento como, como simplemente como consumidor. Este, porque yo dije, pues ok, ok, yo puedo vender algunas fragancias. Porque, eh, porque, eh, yo sabía que, que mis maestros les gustaban las fragancias. Y dije, le puedo vender fragancias a mis maestros. Y, pues llevarme una lana adicional, ¿no? Entonces empecé a hacer eso. Me empecé a llevar, eh, un dinerito adicional. Eh, que no me caía mal. No sé, unos seiscientos, setecientos pesos. Este, y de repente, pues yo seguía con mis actividades en la escuela. Eh, y de repente empiezo a ver que Tom empieza a publicar mucho de, de que estaba creciendo en la empresa. Y de repente creo que se hicieron doce, doce por ciento, quince. Y empecé a ver ese, como que ese proceso, ¿no? Que tuvo de crecimiento. Ya después lo entendí. Este, pero, eh, le dije, ¿sabes qué? Un día me lo encontré porque a mi vecino casi diario lo veía. Y le dije, ¿qué onda Tom? Este, a ver, platícame un poquito más sobre qué es lo que estás haciendo. Y me dijo, ¿sabes qué? Mañana tengo un evento en Toluca. ¿Sabes qué? Pues acompáñanos. Y, pues, tú ahí a ver cómo está la onda. Entonces, yo voy a un evento, a la ciudad de Toluca. Y, pues, curiosamente, venían llegando algunos, algunos, este, eh, ganadores de un viaje a Panamá. Ellos hablaban de que había un viaje a Panamá. Este, que fue un viaje todo pagado, muy padre. Eh, incluso decían que les habían dado dólares y un montón de postales en, este, pues, ahí en las diapositivas, en un rascacielos en Panamá, en el Hard Rock. O sea, maravilloso, ¿no? Es algo increíble para mí, para, pues, para mí, lo que yo había visto en, en ese momento de mi vida, eh, fue algo que, pues, sí, me, 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 me vibró. Me, me brillaron los ojos. Empecé a, 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 pues, hacer este negocio. Pero yo empecé a investigar más. ¿Ok? Yo no me quedé con solamente lo que me dijeron ahí. Yo, yo soy una persona que, soy muy analítico, ¿no? Eh, soy muy analítico. Me gusta investigar. Me gusta indagar sobre, este, pues, las oportunidades. Empecé a investigar la industria. Me di cuenta que era una industria enorme, eh, pues, para la cual, este, había hecho muchos millonarios alrededor del mundo. De una industria enorme que llevaba muchos años en el mercado. Empecé a investigar algunas empresas. Empecé a investigar Oriflame. Empecé a investigar todo absolutamente. Fue una noche prácticamente que me eché como seis horas en el sofá investigando qué era la empresa, viendo videos, viendo información, cómo puedes hacerte 21, cómo podrías ganar dinero. Entonces, fue una noche que prácticamente, yo se lo digo a mi equipo, ¿no? Yo se lo digo a mi equipo. Es que no te vayas con lo que nada más yo te digo aquí. ¿Sale? Analiza la información, pero no te vayas pensando que esto es un negocio, eh, que tú estás pensando que es de una forma, ¿no? Que es una pirámide, ¿no? Investiga, indaga, escucha a las personas correctas que saben de negocios, ¿no? Y eso fue lo que yo hice prácticamente. Ya empecé a investigar y yo ya había leído algunos autores, este, en la carrera de marketing, este, que hablaban sobre este tema, sobre las redes de mercadeo. Y eso lo fui liando y dije, entonces, es una industria buena, es una industria que factura millones, que, pues, para crecer hay que ayudar a otros también a crecer, ¿no? Es un ganar-ganar. La verdad me pareció el sistema más justo de mercadeo, el sistema más justo para crear riqueza, para crear abundancia, para crear libertad, para crear muchísimo, ¿no? Yo siempre he querido que Oriflame es un vehículo muy bueno para lograr mis sueños y muy bueno para lograr los sueños de todas las personas que quieran. Trabajen, trabajen, se pongan en un horario, pues, tengan constancia en este negocio y, pues, simplemente crean. Crean en la industria, crean en ellos mismos, crean en la empresa y, pues, accionar simplemente es eso porque, pues, de verdad tenemos una compañía que siempre nos respalda, que siempre está pendiente de todos, que siempre está innovando. ¿Cuándo habías dado cuenta que un director, un director con un nivel súper alto en una compañía viniera a tu ciudad, platicara contigo? Es más, por ejemplo, yo cuando estaba estudiando mi carrera, estaba yo por terminar mi carrera, me acuerdo que era diciembre, y había unos eventos en la universidad, porque se celebraba el Día del Administrador y hay conferencias a diario, talleres, un montón de cosas, emprendimientos que la gente lleva. Y me acuerdo que yo invité a Pamela Ibarra. Pamela Ibarra, pues, es una señora que se acaba de ir a vivir a Canadá, por cierto. Pero ella, ella es una persona que, pues, la verdad, ha crecido muchísimo en Oriflán. Es una persona maravillosa, ha crecido, ha creído en el negocio, lleva más de 10 años en el negocio. Y, pues, la verdad, está facturando muchísimo, muchísimo dinero de este negocio. Y no sabes a cuánta gente le ha cambiado la vida a esta persona. Es una, de verdad, cuando tengas la oportunidad de conocerla, vas a darte cuenta quién es Pamela Ibarra. Si ya la conoces, ya sabes de quién te estoy hablando. Me acuerdo que yo invité a Pamela Ibarra y Pamela Ibarra invita a Santiago Salazar. Santiago Salazar, el director de Oriflán Latinoamérica, el vicepresidente de Oriflán Latinoamérica, fue a la universidad donde yo estudié, ¿sale? Él fue a la universidad donde yo estudié y él dio una conferencia. La conferencia se llamaba El Mercadeo en Red en la Era Digital, ¿sale? En la Era Digital. Y él dio una plática cañón con números del por qué es importante que los jóvenes empiecen a hacer este negocio. Dio estadísticas, dio absolutamente todo para que, pues, simplemente la gente se quitar ese paradigma, ¿no? Porque la gente aquí tiene un paradigma muy cañón de que esto no funciona, de que son estafadores, que son pirámides. Y la gente no se da cuenta de que hay un arte de hacer esto, ¿no? Este negocio tiene un arte. Es el arte de conectar personas. Él es el arte de socializar, de poder crear riqueza junto con otros, de hacer un ganar-ganar, ¿no? Y, pues, todo es un arte porque tú vas aprendiendo habilidades que antes no sabías. Yo, por ejemplo, una persona un poquito más callada, más tímido, pero, pues, ya de repente, ya cuando agarré la confianza, pues, ya era muy amiguero, ¿no? Pero me ayuda muchísimo aprender a vender, aprender a desarrollarme personalmente. He aprendido muchísimo de negocios. Y, pues, también es parte de, es parte de estar en este tipo de negocios porque te abre la mente y abre totalmente tu contexto, ¿no? Este. Claro. Así es. Para que. Oye, Susi, retomando. Fíjate que a mí sí me tocó ver esa foto donde fue Santiago Salazar a tu universidad. Y yo dije, órale, este chico, qué pudiente, hasta el vicepresidente de Latinoamérica se fue a su universidad. Pero eso te dio un gran impulso. Sí, claro, sí, sí, claro. O sea, y aparte, una fortaleza para que. De hecho, fíjate. De hecho, fíjate, algo bien curioso que pasó en esa reunión. Este, yo ya tenía a varios socios de mi universidad, ¿no? Que, pues, ellos estaban viendo que yo estaba creciendo y también quisieron ser parte. Algunos, uno me acuerdo que era 9%, otro era 12%. Y, este, y, pues, prácticamente nosotros organizamos el evento para que él fuera. Este, y, pues, la verdad fue, fue algo impactante para mí. Personalmente fue algo que sí abrió mi contexto, que dije, eso es lo que yo quiero hacer. Pues, yo no sé si nací para esto, pero sé que voy a hacer esto siempre. Amo esto, me apasiona muchísimo hacerlo. Pues, la verdad, me gusta porque también le puedes ayudar a las personas también a crear riqueza, ¿no? A crear este negocio. Claro que, primero hay que quitar ese paradigma. Hay que, pues, prácticamente yo tampoco creía en esto, ¿no? Mi mamá me decía, no, es que debes de tener un plan B. Mi mamá me decía, es que tienes que titularte. Yo cuando terminé la carrera, les platico algo, cuando terminé mi carrera, después de haber entrado en Oriflame, ocho meses después, cuando yo terminó la carrera, yo estaba percibiendo alrededor de 15 mil pesos cada 21 días. 15 mil pesos cada 21 días que se vuelven 20 mil pesos mensuales. 20 mil pesos mensuales cuando yo acababa de terminar mi carrera fue algo sorprendente porque dije, no inventes, o sea, pues, no por sentirme más que otras personas, no por sentirme más que mis compañeros, pero realmente yo ya estaba gozando de esta libertad también porque no tenía que en ese momento ir a buscar un empleo. Y ahí también te das cuenta del poder de las decisiones, ¿no? El poder de las decisiones. Tú puedes decidir hoy empezar a hacer este negocio, pero tú vienes a hacerlo un mes. Vienes a hacerlo dos meses. Vienes a hacerlo seis meses, este negocio. ¿No? Claro. Pues podrías, podrías intentar hacerlo seis meses a lo mejor, es hacer constante, ponerte un horario, trabajarlo, y en seis meses podrías estar contando una historia diferente, ¿no? Pero hace falta creerlo, hace falta creerlo, accionar, ¿no? Y hacerlo. Porque eso fue lo que a mí me pasó, ¿no? Eso fue lo que a mí me pasó. Sí, este, y pues actualmente el título en el que estoy, pues es en el 21%, tengo un 21%, de hecho ya tenía otro 21%, estaba en Michoacán, este, en Ciudad Hidalgo, Michoacán, ya tengo otro, es un 18% actualmente, pues no le falta mucho para llegar nuevamente al 21%, pero esa red se, se, se me cayó en el, en la pandemia cuando inició, este, esa red se vino abajo y, y otro 21 llegó, que fue Ani en ese momento, ¿no? Este, y la verdad, pues, yo sí les puedo decir que, pues no importa, no importa cuánto tiempo te tardes, ¿no? No importa cuánto tiempo te tardes, hay una persona de aquí cercana en Toluca que es una diamante, es una diamante en este negocio y lleva aproximadamente 10 años. Una diamante cobra aquí aproximadamente 60 mil pesos cada 21 días, ¿no? Y yo vi cuando le trajeron una camioneta, este, pues una Honda CR-V totalmente gratis, totalmente pagada por Oriflame y, pues, esa gente perdura, ¿no? Esa gente constante que, pues igual, si estás trabajando una meta cañón, pues darle, darle y no soltarla, ¿no? Porque también llegamos a eso, llegamos a, a ese momento que estamos cobrando bien y a mí me pasó un tiempo, estamos cobrando bien, este, y nuestro contexto está aquí, ¿no? Estamos cobrando bien y, y, pues, dices, no, pues me la puedo llevar bien, me la puedo llevar reglas, con esto, con esto me, me puedo sobrevivir, con esto me puede, este, la puedo ir llevando por ahí, ¿no? Pero no es que, no es que la puedas ir llevando, es que estás cómodo y eso me pasó a mí, estás cómodo. Entonces, ¿qué pasó? Tuve que empezar a ampliar mi contexto, ¿no? Tuve que empezar a ir a lugares que yo no conocía, tuve que empezar a, a conocerme con gente nueva, ¿no? A amigos nuevos, acercarme a gente que realmente estaba teniendo más, más resultados que yo. Y eso hizo que, que mi contexto creciera y ahorita, ¿sabes qué? Pues estoy como, como un lobo, de verdad, como un lobo haciendo este negocio cañón. Todos los días, día y noche estoy haciendo este negocio porque sé que viene una recompensa grande, porque sé que viene, pues, un título grande. Y a pesar de que, que, de que uno ande saliendo, porque, por ejemplo, yo salgo mucho, soy una persona que, que viaja mucho, este, a pesar de que, de que yo me retiro, yo no me retiro completamente. Nosotros no nos retiramos completamente. Yo, yo me llevo mi laptop y, y de verdad, tú pudieras ver que, que yo llego a mi casa, al, o al hotel, o a la casa de, de donde esté, y yo saco mi computadora y empiezo a trabajar. Empiezo a hacer este negocio y anotar todo lo pendiente que tengo que hacer y las llamadas que tengo que hacer. Y de donde esté, yo estoy trabajando también, ¿no? Apenas conocí a un amigo y me decía, este, ¿hasta qué hora tienes que trabajar? ¿Hasta qué hora? ¿No? Este, y yo me decía, no, pues, ahorita estoy trabajando, de hecho, ¿no? Ahorita estoy trabajando, estoy platicando contigo, pero también estoy enviando mensajes, estoy mandando audios. Este, y, y me dijo, ¿y cuánto descansas? Dije, no, pues, es que prácticamente no descanso, ¿no? O sea, pero tampoco lo tomo como mi trabajo, porque se haría algo como, como raro, ¿no? Como, y no, realmente disfruto hacer esto, me gusta hacer esto, ¿no? Entonces, también es parte de que, que me gusta hacer esto, que me gusta, cuando la gente hace su primer pedido, le mando un mensaje, me alegro por él. Este, si, cuando ya le llegó, le enseño. Este, estoy pendiente de él. Eh, pues, le, le digo, ¿cómo, cómo tiene que empezar a hacer el negocio? Empiezo a entrenarlo mano a mano, le empiezo a dar tips, consejos. Este, lo, 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 pues, le enseño, que es lo más básico que debe de tener desde un principio. Y, pues, él empieza a tener resultados así. ¿No? Pero bueno, ya me salí de, de las preguntas. No, está súper bien. Yo me clavo, ¿eh? Yo me clavo, hable y hable. Ok. No te preocupes. A ver, ya nos comentaste que tu medio idóneo de reclutamiento es redes sociales. Como que te sientes más como, como pesa en el agua ahí. Pero en redes sociales. Pero fíjate que no es tan bueno, ¿eh? No, ¿por qué? Bueno, primero que nada, ¿qué posteas ahí y qué plataforma te, te sirve más para traer prospectos? O sea, ¿qué red social, social te, te, te funciona más? ¿Y por qué dices que no es tan bueno? A mí, a mí, a mí me, a mí me gusta más, me gusta más Instagram, es la red social que más me gusta. Este, pero sé que, sé que tiene muchísimo potencial también Facebook, por ejemplo, en la parte de los grupos. Si tú te metes a grupos de Facebook, ahí encuentras un montón de gente, ¿no? Es que no me caso con una sola. No me caso con una sola red social porque en un público me llega de Facebook, hay otro público que me llega de Instagram, hay otro público que me llega hasta de TikTok, ¿no? Y, este, entonces, simplemente es estar, estar compartiendo el contenido. Muchas veces el mismo contenido que hago para Facebook lo comparto en Instagram. Este, perdón, en Instagram se comparte en automático en Facebook, ¿no? Pero en Facebook casi, casi no entro porque me gusta más Instagram. Este, nada más que como ahí se, se, se comparte en automático. Yo soy el rey de las historias, ¿eh? Yo amo las historias de, de Instagram y siempre estoy compartiendo historias, historias, historias. Y, este, y, y como que es la que más, la que más me gusta. Pero te decía que no es tan cómodo, perdón, que no es tan bueno porque caes en esa comodidad, ¿no? Es solamente traer gente de las redes sociales. Y es bien importante tener gente local. También es bien importante. Si tú, por ejemplo, si tú, socio nuevo, 0, 3, 6, 9, 12, 15, este, quieres una red grande y quieres una red en otro estado, en otro país, en otro lado, empieza local, ¿no? O sea, empieza por lo primero. A mí, a mí no creas que al principio me hicieron caso de las redes sociales. La neta, no sabía ni cómo manejar las redes sociales, ¿no? Y no es que sea uno tan experto, pero como la verdad, este, pues, ya me di cuenta que las redes sociales, pues, son abiertas. No me di cuenta, todos lo sabemos. Que son abiertas para todo el mundo, pues, yo comparto, ¿no? Y hay gente que, pues, sí conecta con las cosas. Hay otra gente que no conecta. Pero, pues, igual no le podemos dar el gusto a todos, ¿no? Entonces, simplemente podemos dar resultados. Este, y es lo único. Pero yo creo que es bien importante también tener gente local. Al principio, al principio, fíjate, nadie me creía. Ni siquiera en la universidad nadie me creía. Este, entonces, lo que yo empecé a hacer fue que empecé a compartir el negocio con la pura gente que vendía. Entonces, por ejemplo, yo tenía amigos que vendían, amigas que vendían, este, cosméticos y que vendían zapatos. Fui a la universidad pública y en la universidad pública, es a los que fueron a la universidad pública, se venden hasta calzones, ¿no? Entonces, este, había, tenía mucha gente que conocía que vendía cosas, que me vendían cosas a mí. Y dije, pues, les voy a, les voy a invitar y les voy a decir que van a ganar dinero vendiendo también. Y les voy a platicar también del negocio. Entonces, así fue como yo empecé a reclutar gente que tuviera el perfil de vender, que ya no les diera miedo hablar con la gente. Este, y ese tipo de gente empecé a invitar, ¿no? Pero era gente conocida mía. Y eso, pues, ya catapultó que después, este, empezaron a ver un resultado y otros querían, querían también hacerlo y así. Pero si tú quieres un negocio grande, pues también empieza local, no solamente redes sociales, ¿no? No solamente redes sociales. Ok. Oye, respecto, antes de que ya aquí te diga la otra pregunta, respecto a esa misma pregunta, ¿tus líderes más fuertes actuales los sacaste de redes sociales o son gente conocida? Ahorita, ahorita la pandemia, los más fuertes sí vienen de redes sociales. ¿Sí? Los más fuertes. Ajá. Bueno, ya ahorita en pandemia, pero mis otros veintiunos, este, bueno, que una, una fue invitada de una invitada de una invitada, yo creo que son como diecisiete, dieciocho niveles a profundidad, hasta que la que se hizo veintiuno. Ajá. Hasta la que se hizo veintiuno. Y luego esa empujó, pum, 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 y me salieron tres veintiunos en una sola línea. En una sola línea había tres veintiunos que cobraban en ese momento, ¿no? Este, pero, eh, simplemente fue que se fue corriendo la voz. Eh, yo invité a una chava, esa chava invitó a su tía, esa tía invitó a su, a su otra tía, y luego esa tía invitó a sus hijas, y luego esa hija invitó a sus mueras, y así se fueron, este, eh, haciendo la, 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 la red, y, y creció muchísimo. Entonces, este, esa fue, se fue corriendo la voz, y la, y la red llegó hasta Michoacán, ¿no? La red llegó hasta Michoacán, y yo estoy aquí en el Estado de México. Este, pero ya en el momento que yo encontré el gallo, y dije, ah, no, pues con este, porque hay veces que también te tienes, puedes hacer eso, ¿no? O sea, yo digo, este, ponte a bucear en tu red, ponte a bucear, ponte a preguntar quién quiere jalar, quién quiere hacer, habla con ellos, vale la pena que los escuches. Son, son gente como tú y como yo. Son gente que, que, que quiere también, este, aprender, que quiere también estar dispuesta. Hay mucha otra gente que nomás entra para ver qué onda, ¿no? Y, y a los dos días ya ni te contesta el WhatsApp. Claro que, que hay de ese tipo de gente, ¿no? Que, pues, estamos en México, este, pues somos prácticamente, este, eh, pues muchas las personas que en este momento no queremos una oportunidad, y otras las que sí. ¿No? Pero, este, yo ahora sí que, por todos lados, eh, no me clavo solamente con una red social, sino, con todas, me han salido por Facebook, por Instagram, por TikTok, ah, me han salido en la calle también, me han salido conocidos así. De todo, de todo, de todo, de todo. Ok, perfecto, vas de aquí. Pues, pues, fíjate, Dani, que la siguiente pregunta es que si tienes un speech, eh, pues, para publicar en redes sociales, por lo que escucho, pues, tú, eh, lo tuyo, lo tuyo no es una publicación, como bien dijiste, pues, son historias. Pero, ¿qué es lo que más publicas? Ok, fíjate que, este, no tengo así algo como, como determinado de qué publicar, este, pues ahora sí que lo que me va saliendo, hay veces que no publico. No publico nada, yo creo que no he publicado nada, este, pero de repente, por ejemplo, llego a salir y sí publico cosas, ¿no? Este, o publico alguna estadística, también he publicado muchas estadísticas que, que, por ejemplo, cuánto, cuánto está ganando actualmente, este, no sé, un, un egresado de, de tal universidad, este, titulado, cuánto está ganando ahorita mensualmente, o quincenalmente. Y, este, y, pues, realmente es, es una, es una realidad, ¿no? Pero datos, datos de, de fuentes verídicas, por ejemplo, como de Forbes, como todo ese tipo de cosas, este, ¿qué más publico? Pues, 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 prácticamente cosas así que, que me van surgiendo en mi día a día, este, pues, yo solamente me dedico a este negocio, publico mucho el detrás de cámaras de que estamos grabando, de que estamos en algún, en algún Zoom. Seguramente, seguramente ahorita que estamos aquí compartiendo, este, le voy a tomar alguna captura y ya, ya están viendo todas las historias, este, pero, pues, publico como que ese tipo de contenido, ¿no? O sea, como que hago que el negocio sea atractivo para la gente, porque, pues, para mí es atractivo, a mí me gusta, este, y, pues, pues, ¿quién no también quisiera, quisiera tener esa libertad, ¿no? Entonces, yo publico mucho esa parte de, 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 pues, lo, lo padre, ¿no? Lo bonito del negocio, este, y, pues, todo, todo, todo lo que, lo que, pues, es mi día a día. Yo me dedico 100% a esto. Y, pues, el día a día de un emprendedor es eso, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo trabajas? ¿Quién eres ese tipo de curiosidad en las personas del negocio? Y mucha gente ya, ya solita me llega también. Ya, ya, por ejemplo, en Facebook, este, a, a Ani le pasa mucho más que a mí, a, a mi novia Ani le pasa mucho más que a mí, ¿no? Que ella, este, empieza a publicar algo, este, oye, y fíjate que hace tiempo te pedí información y ya no seguí, este, pero ahorita ya quiero volver al negocio, quiero volverme a incorporar, este, o fíjate que, este, te conocí hace dos años y por redes sociales y ya me interesa lo que estás haciendo. A ver, me puedes practicar qué es lo que haces y ya mucha gente ya a Ani le llega solita. A mí no me llegan tantos como Ani así solitos, ¿no? Pero, pero sí me llegan también a llegar, ¿no? Este, yo creo que es eso, como que simplemente estar como activo en redes sociales, no dejar como, yo, por ejemplo, otra llevo, trato de que no, nunca haya como que una historia vacía en mi perfil, siempre como que si tú entras va a haber una historia, este, y sí, sí, ya, ya revisé y todavía tengo una historia ahí, este, pero ahorita he andado un poquito más ocupado y no he publicado tanto. Pero trato de ser constante porque eso, al final de cuentas, tienes un determinado público que ve tus cosas, ¿no? Tienes un determinado público que está viendo tu información, ¿no? Entonces, simplemente trata de poner resultados, trata de, de, de mantenerte en constante actualización en las redes sociales, ¿no? Para que la gente, pues sepa, sepa quién acudir cuando alguien la invita. Me ha pasado mucho que, por ejemplo, este, invitan a la gente en la calle, ¿alguien la invita? Este, no sé, se me ocurre un, una persona X en la calle la invita. Este, este, y en la noche llega y me escribe a mí. Y me dice, oye, ¿qué crees? Es como invitar a Noriflé, pero la verdad, este, pues, ya, ya te he visto más a ti, sé que llevas más rato y pues mejor me gustaría entrar contigo. Eso también me ha pasado una que otra vez, ¿eh? Entonces, ¿pero por qué? Porque estás constantemente publicando cosas padres, ¿no? Cosas que, que motivan, resultados, cosas que empiezas a tener en tu negocio, ¿no? Y, y eso más que nada, pues, es lo que va a mantener a la gente que, que te busque, que, que esté ahí pegada viéndote, ¿no? Que es lo que, que estás publicando. Claro. Este, conviertas en atracción, ¿no? Y, y empiezas a atraer al público que quieres atraer. Bueno. Claro, claro. Y ya cuando te contestan, ¿qué les dices o cómo es que los logras llevar a la reunión de oportunidad? ¿O les explican el negocio en la llamada? ¿O cómo, cómo le haces ahí? No, 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 para nada. Este, por llamada, no. Antes sí lo hacía, ¿eh? Antes sí, sí hacía mucho eso de, ah, pues, pásame tu número y te llamo. Este, ¿pero qué crees que ahorita ya, como nosotros tenemos, este, la mayoría chavos, gente, pues, como de entre los 18 y, no sé, los 26, 27 años, este, como que los chavos ya están más acostumbrados al WhatsApp, ¿no? Entonces, de inmediato lo, me los manda mi WhatsApp, le digo, mándame un WhatsApp, este, ya me escribe o le digo, este, pásame tu número y le escribo yo. Y, 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 ya le mando un audio. Yo soy mucho de audios, ¿eh? Yo soy mucho de audios. Le digo, oye, ¿qué onda, brother? Me pediste información por Facebook, me pediste información por TikTok o por Instagram. Soy Daniel Vázquez y fíjate que en este momento, pues, este, pues, no te puedo dar información porque vengo de salida, no me vas a entender. Este, ¿pero qué te parece si te puedes conectar esta noche a una sesión, ¿no? Entonces, este, él me dice, ¿sabes qué? Pues, esta noche no puedo o, o, este, o dime de qué trata. Mucha gente te quiere preguntar de qué trata, ¿no? La gente te termina preguntando siempre como que de qué trata. Y, y ya que en el momento que me dice que de qué trata, yo le digo, mira, se llama a generar ingresos residuales. No sé si tú alguna vez hayas escuchado o conozcas los ingresos residuales. Este, eh, y yo, yo le contesto eso y, pues, él, él no va a investigar a lo mejor la empresa, ¿no? Este, o incluso también le puedo mandar un video porque igual, este, pues, para qué lo quiero metir en una reunión de oportunidad, este, no sé, 30, 40 minutos. Cuando en un video rápido, en un video corto, puede ver la información y yo le puedo dar el seguimiento después, ¿no? Me interesa que él pueda ver, este, pues, un poquito de la marca, cómo funciona, qué es lo que hacemos. Este, y a lo mejor eso se lo va a aprender, este, solamente en un arrojo, ¿no? Pero digo, ¿para qué lo voy a meter a un arrojo a lo mejor de 40 minutos? Cuando en un video rápido lo puede ver la información, ¿no? Y es que los chavos como que tienen más esa onda de, a ver, mándame qué es lo que tienes, a ver, rápido, concreto. Si puedes encontrar un video breve, pues, mándale un video breve. Y luego yo ya, yo hago la labor de, de, ah, no, pues, te llamo, platícame. Muchas veces te dan muchas, este, excusas o, este, pues, sí, te dan ciertas, este, objeciones. Objeciones es la palabra. Te dan objeciones de que no, no tengo tiempo o no tengo dinero. Este, es que ahorita estoy estudiando o ahorita tengo mucho trabajo. O te dan ciertas, ciertas objeciones, ¿no? De repente. Pero, pues, yo igual, o sea, solamente tienes que conectar a la gente correcta. En el momento correcto. En la oportunidad correcta, ¿no? Y yo no me desgasto tampoco en ponerme a discutir con las personas sobre que si es una pirámide, que si no es una pirámide. Que si, este, cuánto tiempo tienes, tienes que trabajar, que cuántas personas tienes que meter. Y que, este, empiezan a dar así como que excusas y ya se empieza a ver como que no lo quieren hacer. Entonces, simplemente yo, yo les digo que no primero. O sea, yo no me espero a que me digan que no. Yo primero a ellos les digo que no. ¿Sale? Dile, no, no te preocupes. Pues, este, simplemente quería que vieras la información para ver si, si, este, pues, si te, si te interesa. Pero, pues, no te preocupes. No es para todos. Este negocio no es para todos. Si no te preocupes, tal vez en otro momento. Este, o no sé, igual me puedas dar algunos contactos que tú creas que les pueda, que les pueda interesar. Por ejemplo, tuve así varios amigos, este, que los invité. Y me decían, no, es que la verdad no me va haciendo eso, ¿no? Eh, como que no, no es para mí. Y yo les, yo le digo, no, pues, es que yo también pensé lo mismo, que no era para mí. Pero la verdad, investigué el negocio y me di cuenta que me convenía hacerlo, ¿no? Me di cuenta que me convenía hacerlo porque en seis meses puedo estar en un lugar distinto, ¿no? Porque puedo tener vacaciones hasta diez veces al año si quiero. Y lo puedo hacer desde donde yo quiera, ¿no? Y no una o dos veces al año tener vacaciones. Entonces, yo por eso lo hago. Pero, y así, así me voy, ¿no? Pero, este, no me desgasto. Sé que, sé que la persona, mira, es bien padre porque cuando tienes, este, prospección de sobra, cuando tienes, no sé. Por ejemplo, la meta que tenemos nosotros ahorita, ¿no? Que estoy llevando a cabo con cuatro chicas de mi red. Este, es la meta de diez invitados por día. Diez invitados por día, este, prospectos, ¿sale? Diez prospectos por día, un reclutado por día en tu red. Ajá. Esa es la meta que nos estamos poniendo. Muchos, muchos, ya no, ya nada más nos queda uno. Muchos entran hasta tres. De cada diez ya entran tres, cuatro. Van siendo un poco mejores, ¿sale? Pero nos vamos con la estadística. No, no se puede, no se puede. No, sí se puede. Ok, ya te acabaste la lista de contactos. Me llegan a decir así. Ok, ya te acabaste la lista de contactos. No inventes. O sea, tú sales de aquí a la esquina, caminas dos cuadras y ya conociste a más personas. Y claro que conoces un montón de gente. Claro que tienes en tus redes sociales a un montón de gente que estoy seguro que no has invitado. ¿No? O sea, tú nada más métete a tu, a tu, a tu perfil de Facebook y cuántos amigos no tienes ahí, ahí en Facebook. Nada más. ¿No? Estoy seguro que más de cien sí tienes. Más de doscientos. Más de quinientos, ¿no? Yo creo que ya. Claro. Ok. Este, te toca ya aquí. Una vez que, que tus prospectos ya terminaron de ver la reunión de oportunidad, ¿cómo lo cierras ya para que inicie? Primero le, le pregunto, ¿no? Este, muchas veces la, la gente también la riega ahí y me llegó a pasar. Ya vieron el video, ya vieron la información y te dicen, este, ya, ya vi el video, ¿no? O ya vi la información, o ya vi, ya entré a la, a la RAW, ¿no? Y este, y tú le dices, ok, perfecto. Y mucha gente comete el error de preguntarles, ¿qué te pareció el video? ¿No? Y preguntarle, ¿qué te pareció el video? Después de, 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 de que lo vean, o después de la RAW. Este, es como que el jaque mate, porque si tú le preguntas una opinión a la persona sobre lo que vio, te va a decir, ah, ok, es que sí, eso es como abón. ¿Sale? Sí, eso, eso lo vende mi tía, lo vende mi tía, aquí no está el catálogo de abón, este, y eso, ¿me explico? Y entonces yo no le hago esa pregunta, yo le, yo le, yo le digo, este, ok, ya viste, ya viste la información, platicame qué fue lo que más te interesó. ¿Sale? ¿Qué fue lo que más te interesó de lo que pudiste ver? ¿Sale? Yo nomás le hago esa pregunta, no lo lleno de choros, no le digo, oye, vas a ganar tanto en tres, en tres semanas, vas a viajar, vas a, no, no. O sea, yo, yo nomás le hago la pregunta correcta, la pregunta correcta es, la pregunta correcta es, qué fue lo que más te llamó la atención, qué fue lo que más te interesó, cuál de las tres maneras de ganar fue la que más te llamó la atención. Y esa persona va a descartar lo malo, lo que no le gustó, va a quitar su opinión y va a poner solamente lo que le gustó. Ok, ok, a mí me llamó la atención que puedes ganar dinero, este, y no tienes que vender productos. Ah, ok, a mí me gustó que se puede ganar por vender, a mí me gustaron los productos, a mí me gustó que, este, puedes viajar, ¿no? Entonces, yo me enfoco ya en eso, yo me enfoco ya en eso, ¿no? Ah, perfecto, muy bien, este, pero eso es en ese momento, o sea, ya, ya acabó la ro, este, nueve y media, y tú ya le estás, este, enviando mensaje, o es más, muchas veces ya te está mandando mensaje, y ya te está diciendo que ya, este, que estuvo excelente, o que le gustó mucho, o que no le gustó, o ya ni te contestó, ¿no? Entonces, es bien importante que estés consciente de que no toda la gente va a entrar, ¿ok? No toda la gente en este momento está buscando una oportunidad, no toda la gente en este momento tiene un ingreso adicional. Y otra cosa bien importante, no toda la gente tiene la misma hambre que tú en este momento, ¿ok? Pero nuestro trabajo es encontrar a la gente correcta en el momento correcto, porque tenemos la oportunidad correcta. Ajá. Entonces, este, pues, yo, yo, yo haría eso solamente, ¿no? Este, ya le doy el seguimiento, le digo, ¿sabes qué? Este, pues, dime, ¿te queda alguna duda sobre cómo funciona la empresa? ¿Cómo funciona la marca? Me llega a preguntar cosillas simples, cosas de, ah, ok, ¿cuánto tiempo tardan los pedidos? Ah, ok, ¿pero qué productos son los que tengo que recomendar? Ah, ok, pero, este, shalala, shalala. Ok, perfecto. Ya que, que le resolví todas sus dudas, le platico, le digo, mira, fíjate que los primeros días yo te voy a entrenar, este, muchas veces ya, ya lo emocionas, ya lo emocionas tanto a la persona y ya quiere entrar. Y en ese momento, yo le corto las alas, ¿no? Yo, yo digo que le corto las alas porque en el momento que ya él me dijo que ya quiere entrar, yo le digo, espérame, es que yo todavía no estoy listo para que tú entres en mi negocio, ¿no? Entonces, es como, como, este, como cuando a la novia ya, ya le, ya la llevaste a pasear, ya la llevaste, este, ya le compraste sus chocolates, este, ya se la pasó bien, comió rico, este, y ya de repente, pues ya está bien emocionada contigo y, y, y se está esperando que le digas, ¿no? Pero de repente le dices, no, es que yo todavía no estoy listo para esto, ¿no? Entonces, como que lo, a ver, pero espérame, es que como que no estás listo para esto, ¿no? O sea, como que genera esa emoción de, ¿por qué, no? Entonces, ya está emocionado realmente porque quiere entrar. Y ahí es cuando tú le haces las preguntas, ¿no? Y yo, yo ahí le hago las preguntas y le digo, oye, pero yo todavía no estoy listo para que tú entres, porque primero te voy a hacerte unas preguntas para saber si tú puedes formar parte de este equipo, ¿ok? De este equipo que vamos a arrancar para ganar los bonos fast cash, ¿ok? Entonces, te voy a hacer la primera pregunta. Y yo, yo es lo que yo hago, ¿eh? A veces lo hago. Este, yo les digo, fíjate que, este, pues la primera pregunta es, pues, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto tiempo tienes tú para dedicarle a este negocio? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tienes tú para dedicarle a este negocio, no? Pues, es que no tengo tiempo, ¿ok? ¿Cuánto tiempo tienes al día? No, pues, este, tengo 24 horas al día, ¿ok? ¿Cuántas horas duermes, no? Pues, 8 horas. Este, ok, pero ¿cuántas horas trabajas, no? Pues, abajo 8 horas. Este, ok, pues, ¿cuántas horas ves redes sociales, no? Pues, 3, 4 horas, ¿no? Y entonces te van dando, este, su, este, su tiempo. Y yo le voy diciendo, ok, pues, si tú vas a tener que dedicarle ese tiempo de, 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 le dedicas a las redes sociales, o, o vas a dormir una hora menos, pero vas a hacer el negocio, ¿no? ¿Cómo ves, no? Y, este, y ya desde ahí, pues, estoy viendo si, si la persona va a querer trabajar o no va a querer trabajar, ¿no? Sí, porque, porque yo también le digo, mira, lo que menos quiero es que tú entres al negocio y tú en un mes me digas que este negocio no te funcionó, ¿sale? Porque eso es lo peor que me podría pasar, que tú en un mes digas que este negocio no te funcionó, ¿ok? Entonces, este negocio funciona, pero nos tenemos que tener un horario de trabajo, ¿no? Tenemos que hacer actividades productivas, los primeros días te voy a entrenar. Es muy importante que, que, pues, pues, sigas los, 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 las herramientas que te voy a dar, la información que te voy a dar para que acciones a más mi poder, ¿sale? Entonces, en el momento que esa persona me dice, ¿sabes qué? Pues, sí me interesa entrar, pero en este momento no puedo llevar, este, este ritmo de trabajo rápido, ¿no? Entonces, le digo, ah, ok, perfecto. Entonces, regístrate como consumidor, conoce la marca, empieza a vender algunos productos. Y en el momento que tú quieras trabajar ya de lleno conmigo, pues, ya me dices, ¿ok? Pero tampoco le cierro las puertas a, ah, no, pues, si no vas a trabajar conmigo, este, rápido, pues, no voy a trabajar contigo. No, 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 yo le digo desde un principio, ¿sabes qué? Si quieres resultados en este negocio y le quieres resultados rápidos, pues, vas a tener que hacer sacrificios también, ¿no? Y vas a tener que lograrlo. Y ahí le puedes tú agregar algunas preguntas que tú quieras hacerle, ¿no? A ver, están listos para emprender, este, no sé, cierto tipo de preguntas que a lo mejor te puede decir Susi, este, o a lo mejor te puede decir tu líder, pues, qué hacerlas, ¿no? Pero, pues, yo prácticamente son las preguntas que les llevo a hacer, ¿no? Este, si estás dispuesto a trabajar durísimo tus 10 días, tus primeros 10 días para meterle con todo y así, ¿no? Y muchas veces nos pasa que ya estamos bien emocionados por conseguir un invitado, por conseguir un reclutado. Y lo metemos y le decimos las cosas como bien bonito, ¿no? Le decimos las cosas, no, no te preocupes, este, aquí somos un equipo y nos superapoyamos todos y te vamos a meter gente y, este, y no te preocupes tú aquí, este, nada más tienes que, este, conectarte a todas las reuniones y así, no te preocupes, vamos a meter gente y tu negocio va a ser bien sencillo, ¿no? Yo desde un principio me gusta decirle las cosas como son a la gente, pues, para que sepa, sepa lo que se enfrenta, ¿no? Para que sepa lo que va a pasar y, este, y, pues, pueda llevarse un resultado también rápido, ¿no? Pero, pues, prácticamente yo les digo la verdad, por ejemplo, Annie cuando entró, yo les pongo mucho ese ejemplo, mi novia cuando entró, prácticamente, pues, empezó a hacer el negocio hace más de un año, un poquito más de un año, como un año y un mes, y empezó a hacer el negocio. En su primer catálogo llegó al 12%, en su segundo catálogo llegó al 18%, y en su tercer catálogo llegó al 21%, pero fueron catálogos que salía el sol y nosotros estábamos hablando con prospectos nuevos, estábamos hablando con socios nuevos, estábamos dando reuniones de oportunidad, Annie estaba dando error hasta por teléfono, este, estábamos dando error por audios, por mensajes, o sea, estábamos todo el tiempo en modo, así como con nuestras antenitas nada más viendo a quién invitábamos, ¿no? En su primer catálogo llegó al 12%, rapidísimo, nos dormíamos a las 4 de la mañana, súper cansados, la verdad, pero, pero satisfechos del trabajo que habíamos hecho. Entonces, yo te invito a que, si estás construyendo un título, que si tú quieres lograr tu 21%, o el título que tú quieras lograr, si estás construyendo, le metas, pero le metas en serio, con todo, actividades productivas, ¿no? Actividades que de verdad le van a dar un crecimiento a tu negocio, no a leer, no a leer, leer, hazlo en la mañana, leer, hazlo antes de dormirte, ¿no? Este, porque mucha gente los empieza a, a, a poner a leer, muchos líderes los quieren poner a leer, y a leer, y a leer, este, libros, y, 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 y todo el tiempo se quieren estar educando, todo el tiempo quieren estarse capacitando, Este, cuando, de 8, 9 de la mañana son producción, 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 y ya al final si quieres te lees, o tienes un libro en el baño, o te escuchas un podcast cuando estás manejando, o cuando estás comiendo, ¿no? Si te toca comer solo en tu casa, pues te pones un podcast y lo escuchas, ¿no? Pero no en tiempo, cuando tienes que estar produciendo, ¿sale? Entonces, ese sí se puede, sí se puede construir negocio, hasta con 4 horas al día se puede construir un resultado grande, ¿no? Y ahorita más que ya tenemos un montón de herramientas que, que hacen que, que nuestro negocio sea tan sencillo, nomás métanse a la página de origen que tiene, tiene un montón de talleres, entrenamientos, cursos, cursos de arranque, cómo prospectar, cómo generar contenido en redes sociales, este, no inventes, hay una enorme cantidad de información, ahí en esa página, de verdad, se la rifaron todos los, los que manejan la página, la verdad. Ya me salió otra vez el tema, ahora sí, ya, ya, es que a mí se me va, me voy. Todos suman. No, 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 está perfecto. Son, son consejos y la verdad, a lo mejor no lo, no se nos había ocurrido preguntarlos, pero tú ya nos estás dando esa información, ya está padrísimo. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuáles son los pasos a seguir para quienes ya te dijeron sí al negocio? O sea, ya nos dijiste que después del sí les hace las preguntas, pero cuando ya están ya así como en concreto. O sea, ya, ya, ya decidí, ya decidí entrar. Exacto. Pues ya, yo, yo ya no registro a nadie, eh, o sea, eso de que, a ver, te mando mi, mi, mi INE, te mando mi correo, te mando mi teléfono, no, 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 ya no lo hago, eh. Yo ya les mando el link ese donde, que les mando a Arifem, este, con mi número de socio, para que de inmediato yo les digo, ok, mira, lo primero que vas a hacer, y te va a servir para que tú aprendas a registrar personas, es simplemente esto, vas a darle click a este link, y te vas a registrar, ahí vas a poner tus datos, eh, le digo, mira, vas a poner ahí tu correo, tu teléfono, tu nombre, este, tu dirección, para que ya se te genere tu primer, tu código de socio. En este código de socio, tú ya vas a pertenecer a la compañía, tú ya, ya la compañía te va a identificar, y vas a poder entrar a tu tienda virtual, ok, y eso es lo que le digo, la persona ya se registra, en ese momento me llegó un correo, de que ya se registró, y en ese momento ya, este, pues lo registro en mis contactos, bienvenido, hola, bienvenida, bienvenido a Movimientos Sin Límites, bienvenido a mi equipo, fíjate que yo soy Daniel Vázquez, soy la persona que te va a enviar, soy la persona que te va a ayudar, y ya en ese momento le empiezo a, a entrenar desde, desde ese momento, ¿no? Le empiezo a decir, ok, este, primero que nada, qué es lo que tú estás buscando en este emprendimiento, ¿no? Qué es lo que tú estás buscando, este, cómo ves tu negocio de aquí a seis meses, y cómo lo ves tu negocio de aquí a tres años, o a cinco años, ¿no? Entonces, él me empieza a decir qué es lo que él quiere lograr, él me empieza a decir, ok, pues mira, yo me veo en este negocio ganando ya, este, diez mil pesos, o ya ganando veinte mil pesos, ¿no? Entonces, a mí me interesa ver la visión que tienen las personas del negocio, la percepción que tienen las personas en el negocio. Entonces, obviamente, si nomás quiere entrar a vender, pues no le voy a preguntar todo esto, ¿verdad? Si quiere entrar a vender, pues le voy a dar otra información, le voy a dar, le voy a decir cómo, este, qué le conviene vender, le voy a mandar el catálogo, le voy a mandar promociones, ofertas, todo lo que le concierne a un vendedor, ¿no? Le voy a dar hasta un premio si vende más productos, ¿no? También eso, eso me lo enseñó a ser un líder, de que, ok, mira, si hacen ciento cincuenta puntos, yo les doy un premio de mi parte, ¿no? Ya aquí ya les puedo decir que también está, este, el, 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 este programa del vendedor premium, que hace ciento cincuenta puntos, y pues ya les damos otro diez por ciento adicional de descuento. Este, pero si ya me dijo que sí quiere entrar, yo le dejo que se registre, le doy la bienvenida, le agrego un grupo de WhatsApp, le doy un tip, le doy el tip de, ok, ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y luego le digo, ¿sabes qué? Mira, puedes sacar tus cien puntos de esta forma, ¿ok? Yo le digo, mira, te voy a enviar este catálogo, y tú le vas a enviar el catálogo a personas cercanas en tu casa, por ejemplo, no sé, tu mamá, tu hermana, tu papá, este, tu tía, tu abuelita, les empiezas a enviar el catálogo a esas personas cercanas a ti, ¿sale? Lo que yo quiero es que la persona, este, promueva el catálogo y saque su, su periodo de cien puntos, rápido, ¿no? Esa es lo, lo, la primer meta que yo le doy, ok, vamos a hacer tu, tu, tu periodo de cien puntos, entonces vas a enviar el catálogo a cinco, a diez personas cercanas a ti, este, y vas a seleccionar, no sé, cuatro, tres, dos productos para ti, que quieras hacer un cambio de marca, ¿ok? O métete a tu baño y empiezas a seleccionar algunos productos, este, que les hagan falta en tu casa, ¿no? Por ejemplo, el shampoo, la pasta de dientes, el desodorante, la crema, y todo ese tipo de productos que ya estás comprando en el súper, los vas a cambiar, vas a hacer un cambio de marca. Más los productos que te pidan en tu casa o tus familiares, pues vas a completar el periodo de cien puntos. Entonces, yo nomás les doy esa instrucción. Hay gente que ya ni siquiera le tienes que decir eso, hay gente que ya solamente les mandas el periodo sugerido, les dice, ¿sabes qué? Pues aquí tenemos un periodo sugerido, o dos periodos sugeridos, este, que tú puedes elegir cuál de las dos opciones te gusta más. Mira, un periodo sugerido ya está pensado, este, pues para una familia como tal, ¿no? Mira, trae shampoo, trae desodorante, trae crema, trae pasta de dientes, trae fragancias, trae, este, ya viene surtido como que todo un poco para que pruebes y conozcas la marca y le empieces a recomendar, ¿sale? Entonces, yo ahora sí que le doy opciones y le digo elige, ¿no? Le digo elige, ok, si ya tiene el primer cambio de marca, perfecto. Entonces, ya que haga su pedido y en el momento que ya hizo su pedido, ya, este, ya le empieza a dar el seguimiento de cómo debe de invitar personas, ¿no? Ya le enseño a prospectar o le mando un video incluso para que aprenda a prospectar. Muchas veces opto por enviarles un video, ¿eh? Este, de cómo prospectar, ¿no? Y hay muchos ahí en YouTube de cómo hacer la prospección, ya sea, este, uno a uno o, este, o ya sea, este, por redes sociales. Hay un montón de contenido de eso que les comparto también. Les doy un tip, ¿no? ¿Sabes qué? Pues invita ahorita a las personas, o sea, ya desde un principio, fíjate, algo que se me olvidó decir, este, les pido su lista de contactos, ¿no? Porque al principio sí, sí, sí trabajamos con la, con la lista de contactos, pues es como la gente, pues tiene un resultado rápido. Y ahorita que estamos trabajando con el PassCash, la lista de contactos la estamos trabajando solamente con 30, con las 30 primeras personas que puedan anotar en esa lista. Este, pero yo siempre les digo que es importante que, que, este, que tengan una lista grande de contactos. Sí, perfecto, adelante. Sí, 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 adelante. Perfecto, muy bien. Este, creo que le toca a Jackie. Ajá. En cuestión de reclutamiento, ¿qué es lo primero que le enseñas a tu equipo? Porque esto ya es algo que tú dominas, pero a tu equipo, ¿qué es lo que les enseñas para que ya empiecen y arranquen? Pues prácticamente lo primero es, y les doy la estadística, ¿sabes qué? De cada 10 personas que tú invites al negocio, va a entrar una persona, ¿ok? Y yo no los pongo a ellos solos a dar su rock, ¿sale? Yo no los envío a dar rock solos, ni que inviten solos, perdón, ni que, ni que den tu arroz solos, porque eso, eso pues todavía la gente no lo domina. Entonces, yo simplemente los enseño a invitar, los enseño a invitar, que es lo primero, cómo invitar a las personas, y la reunión de oportunidad la doy yo, o mi equipo, ¿no? Todos los días, es decir, hola, tenemos hasta dos, tres reuniones de oportunidad al día. Entonces, simplemente la gente, lo único que le decimos que haga, es conectar a sus prospectos a estas reuniones. ¿No? O incluso con un video, como te digo, o sea, reuniones de oportunidad en vivo, o reuniones de oportunidad en un video. ¿No? Hay gente que igual no se puede conectar, y pues se le manda un video, no pasa nada. ¿No? Pero, este, siempre, siempre que la gente tenga la información correcta. ¿Sale? Y eso es lo que yo les enseño a ellos. ¿Sabes qué? Si tú dominas la habilidad más importante de tu negocio, que es la de invitar, pues prácticamente el 60% de tu negocio, ya lo tienes resuelto. ¿Sale? Porque es la actividad más importante de tu negocio. Es correcto. Oye, y bueno, respecto a eso, al inicio tú dijiste que tu meta, tú mismo te pusiste que eran 10 por campaña. ¿Cómo te aseguras de lograr esa meta? Pues haciendo. Haciendo. No te creas, ¿eh? No te creas. No siempre, no siempre salen las cosas como, como planear. En el catálogo, no, en el catálogo anterior no logré la meta. Este, y la meta eran, eran siete. Ani sí, sí los tuvo. Ani tuvo creo que siete o ocho. Este, pero yo no logré la meta. Y ahorita fue de, ah, ok, pues no logré la meta, pues voy por más. En este catálogo van a ser diez, ¿no? Y es que ahorita está bien padre porque si tú tienes un reclutamiento alto, o sea, si tú, si tú le metes a tu negocio un ritmo de uno, dos por catálogo, uno, dos por catálogo, cero por catálogo, tu gente va a tomar ese mismo ritmo que tú. Tu gente va a tomar el ritmo de uno, uno, ninguno, ¿no? Entonces, si tú le metes, como yo digo, un perreo intenso a tu negocio, si tú le metes un perreo intenso, te traigas cinco por catálogo, seis, siete, ocho por catálogo, el que se beneficia más eres tú. ¿Por qué? Porque rápido vas a llegar al doce por ciento y te van a empezar a pagar el bono del patrocinador premium, ¿ok? Ahora, lo importante también no es solamente invitar, lo importante es también mantener a la gente. Por eso es bien importante que tú le enseñes a la persona a tener un resultado. Que no seas tú el único que está ganando dinero en tu negocio, que también haya personas que están ganando dinero en tu negocio. ¿Ok? Y si tú haces eso, pues tienes más dinero, tienes más gente y pues tienes más líderes, ¿no? Tienes una red más estable. Entonces, imagínate, si te metes una meta de siete personas por catálogo. Bueno, si vas empezando, ponte la meta de diez. La meta de diez invitados, si vas empezando, va a ser que tengas un crecimiento explosivo. Al principio y siempre, el que entra, el que entra con una meta alta desde un principio, ese ritmo, ese ritmo va a mantener, ese ritmo va a mantener, ese ritmo va a mantener. ¿Y a dónde crees que va a llegar rápido? Pues al 21. Al 21. Y es que hay otra gente que llega y invita cinco personas, un catálogo, y en el siguiente catálogo no invita a ninguno. O sea, cree que esas cinco personas se van a quedar para siempre toda la vida. La gente va a hacer lo que tú estás haciendo todos los días. Entonces, yo ahorita me puse la meta con cuatro de mis socias, con cuatro de mis socias, a que tenemos que tener diez prospectos. De hecho, nos mandamos hasta las capturas. Hasta las capturas nos mandamos. Diez prospectos por día. ¿No? De cada quien. Y nos damos todo el día. ¿Sabes qué? Hasta las doce de la noche, el prospecto que tuviste. Tus diez, pero tus diez, tus diez, tus diez. Eso está padre, ¿eh? Porque como que generan competencia sana entre todos, ¿no? Eso. Pero no todos calan, ¿eh? Eso fue solamente con gente que yo seleccioné que dije, ok, ya se tardó mucho en cruzar del doce al quince, al dieciocho, al veintiuno, y inicia un resultado rápido porque te estás quedando, estás estancando en un nivel. Y fue lo mismo, o sea, yo me la puse porque yo también ya me estanqué un poco en un nivel, ¿no? Yo me estanqué un poco en un nivel y fue de, ok, salgo de mi zona de confort, tengo que invitar a más personas y tengo que hacer que mi negocio venga más alto que yo, ¿no? Más alto, ok, vamos a redoblar esfuerzos y vamos a hacerlo y no siempre pasa, ¿eh? No siempre pasa que aunque redobles esfuerzos tienes el resultado. Hay veces que hay que mantenerlo dos, tres catálogos para que pase, ¿no? Ya después ya que llegas a un título si quieres, no sé, veintiuno y ya te establecís y ya cobraste dólares, voy de acuerdo que a lo mejor te quieras tomar un respiro y bajar tu meta, pero si tú estás construyendo un nivel, métele y métele, pero cañón, ¿sale? Un perreo intenso. Me encantó eso del perro intenso, sin duda. La verdad es que hemos aprendido mucho, Dani, y no me vas a dejar mentir, Susi, pero me encanta esa frescura de Dani que te lo dice de una manera que dices, ¿cómo es posible que no le esté haciendo, ¿no? Y te divierten, aparte te la pasan y te diviertes y por eso no lo sientes tan pesado, pero sin duda bien lo dices, o sea, los números no mienten, esta es estadística y no hay más que hablarle a todo lo que veamos que se mueve, es probable socio por Oriflame. Exacto, exactamente, a mí también me encantó toda la frescura de Dani y si eres de los que no paras de hablar y eso está sensacional porque cuando te das cuenta ya abarcaste todo el temario. luego sí me tienen que callar porque los temas que me gustan siempre voy a hablar un montón, siempre voy a hablar un montón, cuando un tema no me gusta como que no hablo tanto, pero este tema es mi día a día, es mi pan de cada día la neta, entonces siempre voy a sacar mucho. Es sensacional, oye Dani un último consejo que quieras darnos a todos los que estamos aquí que queremos que nuestro negocio crezca si algo que tú digas esto es fundamental que lo sepan. Pues primero que crean en la industria primero porque es una industria que si tú te pones a investigar por ejemplo el GoPro no sé si alguna vez leíste o te recomendaron que leyeras pero no leíste un libro que se llama el GoPro este libro el autor se llama Eric Worley este autor pues tiene muchísimos años en la industria no me acuerdo en qué compañía está pero también es una compañía muy grande no sé si es Amway o no creo que no es Amway pero está muy grande la empresa nuestra también él desarrolló este libro de GoPro y pues él también desarrolló un pues algo así como no sé como un una conferencia muy reconocida a nivel mundial que se llama este GoPro GoPro este Master algo así GoPro Master no sé qué que se celebra cada año en Miami y ese señor pues habla muchísimo muchísimo de la industria de hecho él reconoce a la gente que más dinero gana de las redes de mercadeo gente por ejemplo como Juli Guzmán creo que ha estado con él este los más fregones los más picudos de las empresas de multinivel están en ese evento cada año entonces yo empecé a ver ese tipo de videos empecé a ver ese tipo de cosas y empecé a creer muchísimo en la industria ¿vale? entonces el primer tip que yo les doy es crean en la industria no se dejen influenciar por la gente que les dice que este negocio no funciona que tiene éxito uno de cada cien que tiene éxito uno de cada mil ¿no? no se dejen influenciar porque la gente les dice que es una pirámide que no van a tener éxito que es un sueño guajiro que es lavar en el coco este negocio ese tipo de negocio no funciona o sea no te dejes influenciar por eso tú crees en la industria escucha cosas sobre la industria ¿ok? y escucha la gente que tiene los resultados que tú quieres en tu negocio ¿ok? me pasó mucho este apenas en la casa de un primo fui a apenas la semana pasada a Guadalajara y este y me pasó con un primo un primo muy muy este un primo hermano que yo tengo que yo tenía tiempo que no veía este y llegó otro primo que casualmente me ve mucho por las redes sociales ¿no? y empezó como que a criticar un poco mi negocio este pues por lo que por lo que hacíamos y empezar así como comparar y empezar a decir que pues eres como tal o ese tipo de negocios son estafas y así como que empezó como que a tirar ¿no? como que a decir entonces cualquier otra persona cuando le dicen eso se hace para abajo ¿no? cualquier otra persona cuando le dicen eso se va para atrás ¿no? le da pena o empieza a su mente empieza a pensar que de verdad él tampoco lo va a poder lograr ¿ok? entonces aprende bien a las personas que vas a escuchar cuando estás haciendo este negocio ¿ok? escucha solamente a las personas que tienen resultados que tú quieres ¿sale? escucha solamente a la gente que tiene resultados que tú quieres ¿ok? ponte metas no te pongas metas de quiero ser 21 quiero ser oro quiero ser diamante no, no, no ponte metas de ¿qué harías con 5 mil más de lo que aparte de lo que tú ya estás ganando a lo mejor tú ya estás ganando de Oriflame no sé 5 mil pesos de Oriflame eres 18% eres 15% ¿ok? o eres 9% estás ganando mil pesos o eres 6% estás ganando 500 o eres 3% estás ganando este 100 pesos cada 21 días ¿no? ¿qué harías tú si adicionales a eso le sumas mil pesos dos mil pesos más tres mil pesos más cuatro mil pesos más ¿qué harías si cada 21 días tú te pudieras aumentar el sueldo ¿ok? ¿tú qué harías? ya te hablé de una estadística tómalo hazlo no me hagas caso hazlo esa semana esa semana empieza hoy ¿sale? empieza a hacer esas llamadas 10 llamadas por día y de cada 10 va a entrar uno a tu negocio entonces si tú invitas 100 personas van a entrar 10 y con eso ya eres 9% y ya te ganaste el Fast Cash ¿sale? bien cierto entonces es simplemente eso ¿no? es simplemente hablar con más personas darles herramientas a las personas para que sepan cómo hacer el negocio este cómo invitar que tengan un equipo como ustedes que son un equipo unido que pues estoy seguro que se reúnen también muchísimo estoy seguro que se capacitan también muchísimo pues es eso ¿no? apegarnos al sistema conectar a las personas y pues si tú quieres que tengas un resultado diferente de tu equipo pues sé tú el que pone el ejemplo sé tú el que se conecta a todas las reuniones que tu equipo no se conecte a las reuniones ok sé tú el que siempre está conectado a las reuniones ok claro que tu equipo se nos está invitando ok sé tú el que está invitando ¿sale? sé tú el que está invitando ¿qué historia te quieres contar a ti? ¿sale? me encantó tu consejo de cree en la industria cree en la empresa y cree en ti yo creo que es básico o sea esos tres pasos son básicos si no si no crees en alguna de las tres no la vas a hacer en esto así de sencillo pues no sé si quieres comentar algo más Jackie no, no, no la verdad es que sí nos llevamos muchas enseñanzas vieron que no vimos pregunta por pregunta porque la verdad es que nos explicaba tan bien que sí tocaba muchos puntos importantes pero muchísimas gracias Dani la verdad siempre es un honor escucharte y aprender repito con tu frescura y la manera de llevar a cabo este negocio la verdad es que aprendemos y la verdad es que híjole a veces decimos tres reclutados ya la hice ¿no? ya la hice rápido bien fácil ya bien padre ya tres reclutados al catálogo y ya la armé pero la realidad no es que ni eso ajá sí pero la realidad que nomás decimos voy por tres y ya invítase la prima y le dices ya tengo la primera y termina saliendo con cera entonces mejor anótale por algo más alto exacto pero bien dijiste bien dijiste o sea no nos podemos quedar con esas tres o sea si tú te pones metas altas pues vas a llegar muchísimo más rápido si si la llegas a mí la que a mí la que me pone esas metas bueno no me las pone prácticamente ella las hace yo nacido es Ani o sea Ani tiene mayores este resultados que yo en reclutamiento es la que siempre sea en los primeros lugares este pero siempre 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 es una chica que sea la hora que sea este está ahí activa con su gente conectada con su equipo haciendo este hasta de noche de día de mañana en la tarde a la hora que sea ella está conectada con su equipo y tiene un equipo de chicas cañón todas como ella todas bien bien comprometidas este haciendo sé que también vienen cosas muy padres también para su equipo y prácticamente yo estoy siguiendo los pasos de Ani dije ok yo me voy a juntar con la gente que está teniendo el número de gente que yo quiero tener en mi equipo pues va yo con ella ¿no? yo con ella muchas gracias Ani les mandamos un gran abrazo ya te dejo despedir un gran abrazo a los dos sigan teniendo los resultados que tienen y sin duda nosotros como equipo nos han dejado una gran tarea para llevar a cabo así ya no me voy a conformar con dos o tres reclutados ya voy a ir por diez sí cañón diez con captura en mano con captura te la voy a mandar te la voy a mandar vas a ver muchas gracias Ani de verdad gracias muchas gracias por la invitación Susi gracias por compartir gracias por estar gracias a todos los que están aquí conectados Jackie como siempre gracias gracias por estar conmigo en todas nuestras locuras que tengan muy bonita noche gracias Ani igualmente les mando un abrazote muchas gracias igual bye bye Gracias.